Chico, buenos días, espero que hayan amanecido con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero para eso, primero vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día. Ok, chicos, a ver, ¿se sabe la canción de Jesucito? ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a cantarla juntos, a ver. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo. Tómalo, tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Muy bien, chicos, después de haber dado gracias a Jesucito, ahora sí, vamos a continuar. El día de hoy les he traído un tema muy interesante, espero que para ustedes lo sea también. Bien, miren, nuestro tema de hoy es analogías numéricas, ¿sí? Este es en el área de razonamiento matemático. Muy bien, miren, chicos, se dice que es una analogía a las estructuras de figuras geométricas que dentro de ellas tienen números. Como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos, en esta columna tenemos círculos. Cada círculo tiene un número. Por aquí tenemos otra figura y por aquí otra. Como ustedes verán, en una columna de figuras falta un número. A ver, vamos a ver qué número es el que fue, ¿sí? Pero para eso tenemos que ver qué número vamos a colocar. Ok, primero tenemos que ver de dónde salen esos números, por qué están esos números ahí. Bien, te voy a contar. Miren, si nosotros hacemos aquí una operación, vamos a saber el resultado de esa operación. Miren, por aquí tenemos, si sumamos 3 más 1, el resultado va a ser 4. Si sumamos 6 más 6, el resultado va a ser 12. Perfecto. Ahora, miren, aquí nos falta un número. Nosotros queremos saber que el número sumado con 4 me va a dar 16. Ahora lo vamos a ver. Algo muy práctico. Ya tengo aquí 4, pero acá tengo 16. Mira lo que voy a hacer. Para hallar este número, pues yo voy a restarle a 16 los 4 que ya tengo. Entonces, ¿cómo hago? Empiezo retrocediendo 4. Si ya tengo 16, voy a retroceder 4. 16, 15, 14, 13 y 12. Muy bien. Entonces, el número que nos falta aquí será 12. Ahora, tú vas a comprobar si es verdad que el número que faltaba era 12. Mira lo que voy a hacer. Si yo sumo 4 más 12, mi resultado será 16. Muy bien. De esta forma, podrás darte cuenta que la analogía numérica es saber el número que falta para así completar la serie. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por acá te traje otro ejemplo. Aquí tenemos. En esta columna es diferente. ¿Por qué será diferente? Mira. Por aquí está sumando 3 más 15. No dice que 3 más 15 me da 18. Hasta ahí está correcto. Continuamos. Decimos que 4 más 16 también nos da 20. Mira, aquí tenemos que sumar también. Correcto. 12 más 16. Nuestro resultado será... Muy bien. Nuestro resultado será 18. Perfecto. Y así hemos hallado otra analogía numérica. Porque aquí ya nos están dando opciones. Es como si te estuvieran dando pistas para que tú puedas encontrar el número que falta. Podemos decir eso. Que las analogías numéricas son las pistas que te dan para que tú encuentres el número que falta. Ahora lo vamos a hacer con otro ejemplo. Mira. Tenemos por aquí. Mira. Ahora tenemos... Ya no va a ser una adición o una suma como tú conoces. Ahora vamos a verlo con otra operación. Ya nosotros hemos hecho las operaciones de adición y sustracción. Adición es la suma y sustracción es la resta. Mira. Ahora vamos a hacerlo así. Tenemos por aquí. Si es resta, vamos a ver. El 10 de donde nos sale. Tenemos 12 menos 2. Nos va a dar... Muy bien. Correcto. 10. Perfecto. Ahora yo resto. 17 menos 6. ¿Cuánto me dará? Correcto. ¿Cuánto me dará? Entonces mi resultado es 9. Ahora muy fácil. ¿Qué voy a hacer para hallar la analogía numérica de ese conjunto? Muy bien. 28 menos 8. ¿Qué voy a hacer? Al 28 le voy a restar los 8 que me están indicando. ¿Cuánto será? A ver. A ver. 20. Perfecto. Mi resultado será 20. Muy bien chicos. Como ustedes verán, no solamente hay analogías de adición. También encontramos analogías de sustracción. Acuérdate que adición es sumar, aumentar. Y sustracción es quitar, ya, restar. No lo olvides. Ahora vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Tenemos otro ejemplo. Muy bien. A ver. Por aquí tenemos, mira. Vamos a ver. ¿Qué nos está pidiendo aquí? A ver. 1 más 5 nos da 6. Aquí nos falta un número. Ese es el que tenemos que encontrar. Por acá nos dice, 2 más 3 es igual a 5. Pero también aquí podemos hacerlo de otra forma. Aquí estamos sumando. Pero si nosotros restamos, 6 menos 5 nos va a dar 1. Quiere decir que si por aquí, subiendo, nos da la suma de aquí. Y si nosotros bajamos, nos da el resultado. Miren. ¿Cómo es tan fácil esto? A ver. Nosotros podemos decir, 5 menos 3, mira. 5 menos 3 me dio 2. Pero si de repente yo quiero empezar de abajo, entonces puedo decir, 2 más 3 me va a dar 5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. O bien suma o bien resta. En esa oportunidad lo vamos a hacer como una suma. Mira. 1 más 5 me dio 6. 1 más 5 me dio 6. Si nosotros decimos 5 menos 3. 5 menos 3 nos da 2. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, nosotros decimos 9. 9 menos 1. 9 menos 1. ¿Cuánto será? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Si yo digo 6 menos 5, ¿cuánto será 6 menos 5? Correcto. 6 menos 5 me va a dar 2. Mira. Y si nosotros hacemos lo mismo en nuestros otros ejemplos que ya hemos hecho, mira. Vamos a comprobar si nos dan los mismos resultados. Mira. A ver. Nosotros dijimos que esto era una resta. ¿Verdad? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer sumando. Mira. Si yo sumo por aquí, 10 más 2 me va a dar como resultado 12. Si de repente yo sumo por acá 20 más 8, mi resultado será 28. Correcto. Muy bien. Y sigue bien. Acá yo lo hice como resta. Ahora este yo lo quiero sumar. 9 más 7, ¿cuánto será? Ayúdeme, ayúdeme. 9 más 7. Muy bien. 16. Perfecto. Aquí está el resultado. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro ejemplo también restando. Sí, mira. Por acá tenemos. Mira. Por acá tenemos. Acá hemos hecho sumando. Sumando. Sí. Pero ahora lo vamos a hacer restando. Si yo a 4 le quito 1, me va a dar 3. Si a 16 le quito 6, me va a dar como resultado 6. ¿No? Y por aquí. Aquí me faltaba un número, que era el del centro. Entonces yo, ¿qué hice? Resté a 16, me resté a 4 y como resultado me dio 12. Muy bien. Bien chicos, de esa forma hemos podido conocer un nuevo tema, que son las analogías numéricas. Como ustedes verán, hemos puesto diferentes ejemplos para ver cuál es el número que falta. Analogía es ver cuál es el número que falta siguiendo las pistas que te dan. No puede ser una adición, puede ser una sustracción o viceversa, ¿no? Así que chicos, vamos a reforzar este tema en nuestro libro de razonamiento matemático. Ahí encontraremos muchos ejercicios para seguir reforzando este tema que está muy interesante. Y eso también nos ayuda para poder calcular de una forma más rápido, poder mentalizar más y ser más rápidos con las operaciones. Y así cuando nos pregunten a alguien que nos quiera preguntar o jugar con números, pues nosotros vamos a estar aptos para hacerlo de una forma más rápida. Bien chicos, entonces vayamos a resolver el libro.